Hola, 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 ¿ya? Me preparé muy para esta pelea, quería empezar el año de la misma manera, lo hice y nada, ahora, empezar a entrenar, cada vez más puro... seguir entrando a toda esta lista con concejo para ver e empezar una pelea afuera, porque si, como digo, estoy dispuesto a pelear afuera, me den la oportunidad, voy a seguir entrenando, me digo, sí que estamos entrenando con más, pero las peleas afuera voy a seguir entrenando, No sé si es que el fútbol pula vos o el fútbol afuera Me da un tira por el fachada, alguien ha quitado conmigo Pero voy a seguir entrando duro para seguir estimando, seguir chanqueando lejos para que el fútbol quiera tener No, creo que ya no, porque no creo que... No, no creo que... Me hicieron ya la parte de Gafari, creo que ya era el único de la lista, digamos, el que estaba en el sector de Santiago Bueno, no sé, le gané a Ávila Yo creo que ya vení con los peores argentinos, ahora... Queda entrenar y comenzar en... Me hicieron una referencia con el fútbol. Me hicieron una referencia con el fútbol. Me hicieron una referencia con el fútbol. Me hicieron una referencia con el fútbol de Catamarca Y a Nidia Consoil, a todos los han invitado a Nidia Consoil, a todos los han invitado a Nidia Consoil. A Nidia Consoil, a Tor Cali, a U2 por venir a su la planta y muchísimas gracias, a todos y nada, así más. Por favor, avanzamos. Nada, si, es muy fácil. Se va a hacer levantar. Me sentí tranquilo. Yo en el fin me lo he estado por siempre. Tranquilo. Siempre haciendo pasos. El chun con lo que me dice. Trabajo. Y la verdad que pelear en el una par por segunda vez es un sueño para mí. Y ganar por otra vez. Claro, hay que seguir entrenando día a día, tranquilo. Siempre, cada pelea me toque. Y bueno, seguir para adelante. Así como venimos. Seguir para adelante, seguir creciendo. Y quedan cosas para mejorar todavía. Todavía, ¿no? Muy agradecido. Sí, oblo. Tengo la ayuda de mi familia, como dije. Así que, bueno. Y bueno, gracias a Dios yo puedo estar sin cada pelea que tengo que presentar. Ojalá, ojalá que se me de la oportunidad de pelear un título este año. Que sería un sueño para mí. Yo quiero pelear por un título y bueno, hay que seguir firme con los entrenamientos y seguir despacio. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, me agradezco a toda la familia y amigas que siempre han hecho la WAN de todos mis sponsors. La WAN de Catamarca. Gracias. 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 Gracias.